Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar Y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy Bueno, para parar con el relleno, quiero decirles que este fanfic obviamente no pertenece a todos los derechos a su respectivo autor o autora Su Wattpad of Fiction estará acá abajo en la descripción de este video Y ahora sí, sin nada más que decir, dentro del video Capítulo 15 Ciudad Azulona y Gimnasio No poseo ningún derecho sobre Pokémon y Naruto 28 de Enero, 4pm, Centro Comercial de Ciudad Azulona La pareja se encontraba de compras Bueno, en realidad el rubio fue arrastrado por su novia que quería comprar más ropa y trajes para sus presentaciones Ella no cambiaría su vestimenta actual, que era su falda roja y camisa azul que le regaló su novio para Navidad O también le dio un peluche que usaba para dormir Pasó un rato hasta que el rubio encontró un lugar que le llamó la atención Se llamaba Raíz el lugar del TMI Piedras Raras Si lo sé, se supone que Danzo es malo pero es mi fanfic y haré al viejo loco Bueno, eso fue porque los Uzumaki lo entrenaron junto a Iruzen Era muy llamativo para el rubio sobre todo tal Es encontraba algo sobre esas tal mega piedras Leaf se dejó arrastrar por su novio a la tienda rara Ella creyó justo que él también viera algo ya que Llevaban mucho tiempo haciendo lo que quería la chica La tienda por dentro parecía una combinación entre una biblioteca Y un museo con muchos libreros y estante con muestras de piedras Y algunos con los últimos MT Los libros llamaron la atención del rubio Quería saber si había algo sobre la mega evolución O esas piedras que buscaba el grupo Que Kakashi lo nombró como Akatsuki Pero aún no encontraba nada El rubio notó de repente unas piedras verde pálido y azul con rojo Como las que tenían los accesorios de sus Pokémon También una piedra evolutiva blanca con un copo de nieve Un señor con un parche en el ojo Asustó a los chicos cuando habló Señor Bienvenidos Esta es mi tienda Espero que estén satisfechos con lo hay en ella Dijo serio observando al rubio detenidamente Veo que te llaman la atención Esas baratijas Dijo el queriendo restarle importancia Cuando al fin se dio cuenta de quien era el rubio Por el símbolo de su muñequera y chaqueta Naruto Si señor Me llaman mucho la atención He encontrado otras iguales Además de esta piedra Hielo Dijo cuando leyó la etiqueta de esta Señor Bien déjame presentarme Soy Shimura Danzo Empezo y Leaf reconoció el nombre Veo que las quieres Si pudieras traerlas para que te las pueda empacar Dijo el Leaf Usted es un ex elite 4 Dijo la chica Llamando la atención del rubio Y sorprendiendo al anciano que sonrió Usted era junto a los hermanos Senju Y el señor Sarutobi Conocidos como la elite más fuerte del mundo Dijo sonriendo mientras le pedía un autógrafo Danzo Así es Dijo después de firmar el autógrafo a la chica Mientras empacaba las compras del rubio Algo más niño Pregunto Naruto Eh si, tiene por casualidad algo de mega evolución por aquí Pregunto mientras Danzo sonreía y Leaf lo miraba con curiosidad Danzo MMM Dime eres un Uzumaki Mientras se la sentía El viejo dio una vuelta entrando a la bodega detrás del mostrador Los chicos se miraron y vieron salir al señor con tres libros que puso junto a la caja registradora Antes de todo dime tu nombre completo Y tu padre Uzumaki ordenó con fuerza el señor Naruto Naruto Minato Uzumaki Namikaze Hijo de Kusina Uzumaki El chico terminó de decir su nombre como le habían enseñado en el clan Danzo Así que hijo del tomate sangriento La campeona femenina más fuerte de la historia dijo sorprendiendo a ambos El rubio no sabía que su madre era considera así Bien niño escucha el rubio y la chica Pusieron mucha atención a las palabras del anciano Encanto es raro saber de esto pero como Uzumaki y ella como tu pareja supongo Pueden saber el secreto de la mega evolución Estos libros solo lo puedes abrir con una mega llave como la que tienes en tu muñequera Aquí está la información original para usar ese poder al máximo Solo alguien como un Uzumaki, Senju, Yuga, Uchiha, Outsutsuki, Kaguya y Sabaku Tiene el conocimiento del entrenamiento de este lazo poderoso Dijo este sorprendiendo a ambos eran los clanes de 7 regiones distintas en todo el mundo Pokémon por lo menos de las más conocidas Es raro ver a un joven Uzumaki que no tiene 15 años investigar sobre esto Se supone que solo cuando empieces tu entrenamiento con el aura se te darán Pero mis contactos me han dicho que algo malo viene una bolsa dándosela al rubio Este fenómeno es raro en nuestra región Pero si te enfrentas contra alguien de Kalos Ten cuidado no sabes si él tiene un Pokémon con mega evolución Es un fenómeno raro entre ellos pero aún es normal encontrarlo en entrenadores de élite Dijo mientras el rubio tomaba sus compras Son 15.000 dólares por los libros y las piedras Dijo sorprendiendo a los chicos Las piedras son algo caras solo dos libros te vendo el que se llama lazos Sincronización y aura te lo regalo Que seas un Uzumaki no te hace especial en mi negocio Dijo sonriendo el señor que tenía un parche El chico sonrió y pagó no le gustaba algunas tiendas Que al ser Uzumaki tenían sociedad y no pagaba por algunas cosas La pareja siguió en el centro comercial por un rato Entraron al cine con Meliodas y compartieron unas palomitas Y el pequeño Pokémon tenía su biberón mientras miraban los increíbles Me encantó y creo que llevar al pequeño a una película romántica no era buena idea Cenaron en el mall y regresaron al centro Pokémon para dormir 1. 28 de enero, 10, 30, PM Habitación de Naruto en el centro Pokémon El rubio se encontraba acostado y no podía dormir Las palabras de Danzo seguían en su mente La mega evolución era real y su clan lo sabía Además que ellos entrenaban a los integrantes del mismo cómo usarla Él ya había tenido un entrenamiento de aura antes Como uno de los pocos miembros de la línea principal Él y su hermana junto a su prima Entrenaban en el arte de la lucha con aura desde los 5 años Él apenas podía usarlo para golpear Pero era normal su aura hasta los 16 años Se estabilizaba y en ese año lo entrenaría para dominarla como a cualquier otro miembro El joven sacó uno de los libros que en la portada decía Llaves y vínculos de las megapiedras Este llamó la atención Era un buen inicio Y para abrirlo como dijo el señor tendría que usar una llave Él notó que el candado tenía la misma forma Que la piedra que sobresalía de su muñequera y la puso encima Todavía estaba en la muñequera Se abrió y empezó a leer El rubio se estaba levantando después de haber leído toda la noche el libro Lo había terminado y ya entendía mejor la mega evolución Según el libro Solo los pokémon que tuvieran un vínculo fuerte con su entrenador Y estos dos tuvieran una piedra llave El entrenador y una metapiedra adecuada El pokémon podían completar este fenómeno Además no se sabían cuántas megapiedras existían Ni cuántos megapokémon habían Solo había leído que se conocían al menos 15 pokémon que podían lograrlo Sabía que él en su equipo tenía 4 pokémon que podían mega evolucionar Pero él no sabía cómo hacerlo y sabía que sus compañeros no estaban listos para hacerlo tampoco Tenían que estar en su última forma y ser lo suficiente fuerte para lograrlo El Uzumaki salió de su habitación para desayunar con su novia y sus pokémon Tenía que enseñarle a Yuki, Bullpix a Lola, la piedra hielo y ver si quería evolucionar ahora Además había comprado 2 y una piedra fuego para enviarle a su hermana En el desayuno el rubio encontró a la chica como siempre alimentando al pequeño Meliodas El pobre parecía ya no disfrutar mucho Estar siendo alimentado en los brazos de la castaña Quería comer con los demás pokémon su biberón Eso era un avance para el chico El pequeño estaba creciendo El E-Link, Larvitar, eran lo más pequeño Pero parecían superar sus miedos y necesidades de bebé El rubio le contó lo que descubrió a su novia Y esta se sorprendió por lo que descubrió su amado Además el entrenador le enseñó a Yuki la piedra Y esta negó pero cuando este quiso mandarla con a su hermana esta Se apuró para decirle que la guardara El rubio entendió que ella si quería evolucionar Pero aún no estaba lista para hacerlo Quería seguir siendo un Bullpix por un tiempo Después de eso el entrenador empezó a entrenar con ella y Natsu en la estrategia Para pelear contra Erika la líder del gimnasio Además según Leaz tenía que tener cuidado de insultar sus perfumes Porque ella corría a cualquiera que lo hiciera del gimnasio El chico se burló de la loa Si a él llamaría a la liga y se quejaría por el comportamiento de la líder 7 de febrero, 2 pm, gimansio y perfumería de ciudad azulona El rubio y su novia se encontraban actualmente dando vueltas Y viendo la clase para preparar perfumes que se impartían en el gimnasio El chico tenía que esperar que terminara la clase Para poder tener su batalla contra la líder La cual tenía ya estaba por culminar Leaz por otro lado estaba entusiasmada por la clase Que estaba tomando Ella quería hacer perfumes Y con Saur y Grimm podían ayudarla para hacerlos Cuando la clase terminó la chica Que llevaba a un Meliodas sonriente en sus brazos a los asientos Para ver el combate de su novio y entrenador Unas alumnas de Erika se sentaron con ella Diciendo que el rubio no tenía posibilidad de ganar Y eso enojaba a la chica Referí El combate entre la líder Erika de ciudad azulona Y el retador Naruto Uzumaki de pueblo paleta Está por comenzar Empezó el líder y las chicas del grupo 15 chicas de estudiantes de la líder Gritaron apoyándola El combate será 2 vs 2 Cuando ninguno de sus 2 pokémon pueda continuar La batalla acabará El único que puede cambiar pokémon es el retador El primer movimiento lo tiene la líder Terminó de decir Comienzo ordenó este Erika Salvi le plieme dijo sacando su pokémon flor morado Naruto Hora del debut Salyuki dijo el chico mientras su bulpix alola salía Erika Oh nunca había visto un bulpix blanco Es hermoso Pero no importa Dijo después de admirar al hermoso pokémon zorro Campo hierba y hojas afiladas Biluplume Ordenó a su pokémon Naruto Ogyuki rayó hielo contra las hojas Y sigue hasta que le des a Bilupleme Dijo el rubio usando el ataque más fuerte de su pokémon Biluplume creó un campo de hierba Volviendo más verde el campo de batalla Que era una pradera Para después lanzar hojas afiladas Y Yuki lanzó un rayo hielo de su boca Que congeló las hojas haciéndolas caer al suelo El mismo ataque siguió su camino Hasta que golpeó al pokémon Biluplume que se sorprendió Porque creyó que era tipo fuego Y recibió el golpe cayendo al suelo Se levantó y recuperó un poco de su energía Gracias a su campo hierba Que recupera salud a los pokémon Que tienen contacto con el suelo Erika Bilplume usa somnífero Y acércate para usar danza pétalo Cerca del ordenó Naruto Paranormal en el somnífero Para detener el somnífero Vio a su Bulpix ponerse lista y contraataca Y pulso un brillo a quemarropa Terminó de ordenar El pokémon planta se acercó Y empezó a crear pequeñas flores de cerezo Que se dirigieron al pokémon de Lola Que esquivó fácilmente gracias a su velocidad Que sorprendió a todos menos al rubio Yuki soltó un rayo de energía oscura Al pokémon planta Que salió volando para chocar Contra uno de los árboles del campo Erika Bilplume levántate y usa hoja afilada Para acercarte con danza pétalo Le ordenó Naruto Esquiva con con tu velocidad Las hojas Y usa rayo y hielo A corta distancia Le dijo a su Bulpix El pokémon planta salió disparado Atrás de las hojas Y Yuki esquivó las hojas Ambos pokémon lanzaron sus movimientos El ataque el tipo y hielo Congeló las flores de cerezo E impactó al pokémon planta Que cayó noqueado Sorprendiendo a todos por la facilidad Que le ganó al pokémon de la líder Y regresó a su pokémon A su pokeball Erika Referí Bilplume no puede continuar La Bulpix gana El retador gana la primera ronda Dijo mientras las alumnas estaban calladas Y Leaz vitoreaba a su novio Erika Bien hora de ponerme serie Dijo la mujer lanzando su pokeball a aire Saltangrow tordenó El rubio sacó su pokédex Y apuntó al pokémon de la líder Pokédex Tangrow del pokémon enredadera Y forma evolucionada de Tangela Cuando llega el calor Se cubre con sus lianas Y no se le pueden ni ver los ojos Terminó la enciclopedia electrónica Naruto Regresa Yuki Hicisteis un gran trabajo Felicitó a su pokémon regresándola No quería hacerla pelear más Salmatsu hora de pelear Dijo sacando a su charme león Que salía con una cara seria y meliodas Gible Le gritaba apoyándola Eso ánimo a la pokémon fuego Referí La segunda ronda comienza ahora Dijo dando inicio Erika Usa latigazo Dijo viendo como su pokémon Creaba látigos en sus brazos Naruto Usa cuchilladas para cortar los látigos Y contraataca con lanzallamas Ordenó el líder Y Natsu sonrió y Natsu sonrió confiado en su entrenador Los látigos del pokémon del salieron con fuerzas Para apretar Y Natsu lo estaba esperando cortándolo Pero igual fue atrapada Aún así ella lanzó su lanzallamas Atacando directamente al pokémon planta Para ser tirado al suelo Naruto Natsu le gritó a su charme león Que se levantó rugiendo molesto Danza dragón y lanza llamas Dijo a su pokémon Erika Llueve hojas Dijo aprovechando su campo hierba La pokémon fuego Terminaba su danza dragón Para lanzar su mar de llamas Hacía el pokémon enredadera Que también mandaba un mar de hojas del suelo Que eran quemadas Y lo golpeaba afectando al tipo planta Erika No tan grout Dijo alarmada Su confianza empezaba a flaquear Acércate con puya nociva Y carga tu rayo solar Gritó un poco desesperada Naruto Natsu defiéndete con cuchillada Danza dragón Y acaba con lanzallamas Dijo confiando en su mano El pokémon planta Corrió acercándose Mientras Natsu Terminaba su ataque dragón El golpe veneno Chocó con las garras brillantes Del pokémon fuego Mientras el rayo solar Salió a corta distancia Y el lanzallamas También salía Pero el rayo solar Ganaba mandando a la pokémon fuego Contra un árbol Naruto Natsu amiga Levántate Y ella se ponía de pie Mientras la llama de su cola Se encendía con fuerza Haciendo que el rubio Sonriera Sabiendo que llamarada Su habilidad especial Y Erika Se ponía un poco nerviosa Sabiendo a lo que se venía Lanzallamas Para acercarte por si acaso Y usa enfado A quemarropa Terminó su estrategia Erika O no aléjate lo más que pueda Y cuando te recuperes Usa latigazo Ordenó nerviosa Sabiendo que tenía Recuperarse por su rayo solar Todos vieron como el lanzallamas De la charme león Que lo golpeó Con todo mandado A volar contra un árbol Mientras se levantaba Temblando El ataque fue crítico La pokémon fuego Ya estaba a su lado Con los ojos Brillando en morado Lista para lanzar Su ataque dragón El pokémon planta Intenta usar Su puya nociva Pero era tarde Una explosión morada Salió del cuerpo Y lo golpeó Dándole de lleno La llama de Natsu Volvió a su tamaño Normal Mar de llama Había acabado Tangrow Intentó levantarse Y cayó al suelo Noqueado Referí El pokémon De la líder Erika ya no puede continuar La ganadora Es charme león Del retador Naruto Uzumaki Dijo el juez Mientras lo apuntaba Con la bandera Erika Felicidades Dijo la líder Acercándose Con la medalla En la mano Entregándole la medalla Te entregó la medalla Arcoiris Con esto ya te faltan Dos medallas Le dijo sonriendo Y luego observó A la chica castaña Que gritaba fuerte Felicitando al rubio Supongo que es tu novia Le dijo sonriendo Naruto Gracias y si es mi novia Le comento y agradeció 1 La pareja salió del gimnasio Feliz por la victoria Del chico Ellos decidieron No salir a celebrar Ya que habían gastado Mucho en el último mes Los dos saldrían De la ciudad En tres días Donde se separarían Otra vez Para seguir sus viajes Quedaron que ambos Se apoyaría Y llamarían Cada fin de semana Para estar en contacto 08 de febrero 5 30 PM Casino de ciudad azulona El rubio convenció A Leaf De ir al casino Para ver si que pokemon Podían conseguir jugando Además sería interesante Para el rubio Ganar algo del casino Famoso de canto Además podría conseguir Un poco de dinero Para su presupuesto Ya en casino Ya en casino encontraron Que Snorlax Abra Lapras Origón Riolu Y Tojeti Eran los premios Además de un repartir Experiencia Y una Masterball Nunca había escuchado De esa ball Y era imposible De conseguir Según era 10 billones De fichas Para ganarla Muy cara Lo sé Pero sería Demasiado fácil Y fuera barata Darle un legendario Al rubio El chico Y Leaf Jugaron un rato En el cual Consiguió un millón De fichas Naruto Y Leaf Llegó a las 25 mil Ella tenía suerte Pero no se comparaba Al rubio Ella no cambió premio Sino que se llevó Su fichas en premios El rubio Consiguió a Snorlax Que se quedó En su equipo Y un Riolu Que fue enviado Al rancho Gastando así 750 mil De sus fichas Cambiando el resto Dinero Para su viaje Después regresaron Al centro Pokémon A dormir 3 10 de febrero 11 AM Puerto de la Ruta 17 La pareja se encontraba Despidiéndose Frente al barco Que tomaría La chica Que la dejaría En Pueblo Paleta La chica llevaba Las piedras evolutivas Para su hermana También había comprado Regalo para su barra Familias Leaf había dicho Que ella le diría A su madre Y a Zunade Que ya eran pareja Para que el rubio No tuviera que preocuparse O más Porque ella había perdido En piedra papel Y tijeras Para ver Quién lo haría El momento de zarpar Llegó Y se terminaron De despedir Con un beso Meliodas Le sonrió A su madre Él ya sabía Que llegaría Ese momento En el que tendría Que viajar Sin ella Y tendría Que ser un Pokémon Grande Superarlo Para prepararse Para poder ayudar A su papá Para poder ganar La liga No el no ser Parte del equipo 1 Después que la chica Se fue Naruto Se subió a su barco Esperando que zarpara Así a Isla Canela Donde combatiría Contra el líder Del tipo fuego Y más experimentado De canto Era un señor De 65 años Y aún era líder Eso aunque no llamaba Mucho la atención Era increíble 11 de febrero 9 AM Centro Pokémon De Isla Canela Nuestro héroe Y Meliodas Llegaron a la isla Y se dirigieron Al Centro Pokémon Aún recordaba Como su Snorlax No quiso un nombre Y eso no asombró Al rubio Pensó Que realmente No le importaba Y decidió Dejarlo así Después de registrarse En el Centro Pokémon El de Pueblo Paleta Se preparó Para entrenar Para su combate En el gimnasio Kichi sería la estrella Esta vez Y si era necesario Natsu saldría A pelear No podía usar Ayuki Por su desventaja De tipo Y Meliodas Y Link Aún no estaban listos Snorlax Podría pelear Pero no sabía El chico Si podría convencerlo En tan poco tiempo 1. Esta historia continuará Fin del capítulo 15 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video